Estamos a casi mitad de año escolar y nos preocupa mucho la salud de los niños y adolescentes. Con esto ya está contaminando todo el producto. Ha vencido esta masa de guantán, a ver. Y así como entramos a las cocinas de diferentes restaurantes, esta vez a pedido de los padres, ingresaremos nuevamente a los kioscos de los colegios. ¿Por qué hay zapatillas en el área de cocina? ¿Tiene derecho las mamás a saber cómo usted prepara los alimentos? Regresa, operativo, kioscos escolares, esta vez con la Municipalidad de Lima Metropolitana. Hemos llegado a la primera institución educativa, Colegio República de Argentina, aquí en el centro de Lima. No los dejan entrar, ponen mil y un trabas en el restaurante del Colegio Argentina. No quieren. Estamos observando zapatillas en el área de cocina, Kevin. ¿Esto es una práctica correcta? No, tienen que tener un área específica, un casillero donde pongan los enseres del personal. ¿Por qué hay zapatillas en el área de cocina? No debe estar ahí. Esto tienen que tenerlo en otro lado, no puede estar acá en la cocina. Mi amor, ya, no te preocupes. Mal pues. Con ya mi amor no me van a saber cómo está la licuadora. Porque acá se licúan los res, mira. Mira. Vamos a sacar esto. Van licuando todo y la licuadora, mira cómo está. Hazle un zoom, Kevin, porque después dicen que uno está inventando, que no es cierto. ¿Esto qué puede generar en un niño que toma un jugo de esta licuadora que está visiblemente mal lavado? Bueno, estos residuos pueden ser de otro producto, ¿no? Puede ser de un ají, puede ser de una verdura, como el culantro, lo que utilizan para preparaciones. Perdón. Y se mezclan con el nuevo producto. Pero no es del jugo, señora, pero está mal lavado. Ah, ya. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque los chicos comen. Y cómo también, yo he querido abrirla y nunca le he podido abrirla. ¿Qué? ¿Qué? Ah, con razón, está sucia. Vamos a seguir. Todo se va constatando para que no haya ningún tipo de suspicacia, todo sea totalmente transparente. Nosotros la seguimos, vamos viendo. Básicamente es para mejorar. Claro, gracias. Uno a veces se puede estudiar y después una intoxicación, una infección al estómago. No, no se puede, claro. Hay que tener sumamente cuidado. Más cuando es un lugar donde se alimentan niños. Sí, no hay problema, señor. Lo acompañamos para que no esté bien. Esto debe estar tapado y las mosquitas se están rondando el choclo. Y se ponen acá. Todos se ponen acá. Vamos a observar el congelador. Son embutidos. Jodoc. Vamos a este vencimiento. ¿Dónde está la fecha de vencimiento, dama? No veo, señorita. No veo, señorita. Tiene usted que cuando compra Jodoc, primero que nada ver el registro sanitario y la fecha de vencimiento. Tiene todo. El señor bien. ¿Dónde está la fecha de vencimiento acá? Todo está. Este Jodoc. Usted no le puede creer, no, pero usted tiene que ver que tenga la fecha. Aquí no hay ni una fecha de vencimiento. No hay. Duración tres meses. Este Jodoc yo nunca lo he visto en mi vida. La fecha de vencimiento porque esto puede ser de tres meses, cuatro meses. Pero no tiene fecha. Bueno, entonces voy a tratar de, porque yo mismo compro en una tienda donde compren. Tiene que tener fecha. En la gente dígale que tiene que tener una fecha de vencimiento. O sea, usted me dijo que no había problema porque ahí está el registro. No, usted tiene registro. El registro dura cinco años. En cinco años pueden producir un montón, ¿no? Ya, mañana. Mire. Mire. Señora, mire. Mire. Hay que lavarlo, mire. Hay que lavarlo bien. Hay que lavarlo bien porque ahí van los jugos. Por favor, esto, dale para que lo lave. Mire, venga acá. Ahí se escapa. A veces uno no limpia todo y... Los chicos almuerzan. No, acá hay dos turnos. Estamos ingresando. Todo está siendo absolutamente grabado para que no haya ningún tipo de suspicacia. Vamos a observar acá, por ejemplo, las tablas. Esto sí tiene, necesita cambio urgente esto. Sí. Para tablita ya, ¿no? Ya la van a botar. Sí, la señora va a contar. Sí. Mira, ahorita te voy a enseñar. Sí, está allá. Mira, eso, lo de aquí, ponemos la olla para la sopa, acá, acá. No lo sé, Rick. Parece falso. La tatera, la tatera. Igual que el tío de los restaurantes de La Molina. Sí, ella está abriendo. ¿Está abriendo? Ahí están comprando las chicas, ¿ves? Ahí es kiosco también. Es kiosco. Hay que ir. Hay que ir. Ahí es tercer piso y de ahí... Y ahí nunca suben porque está arriba y no se dan cuenta. No, nunca suben, señorita. Y ahí, en el cuarto piso, lo que le sigue, hay otro también. ¿También? Muy bien, ahorita subimos. Creo que arriba había un kiosco. Ese kiosco pertenece ya al instituto, no pertenece al colegio. Se ha subido y está cerrado. El instituto abre ya en la tarde. Ahorita es colegio, entonces no se hace el operativo ahí. Pero vamos a seguir todavía. Arriba era del instituto, pues no es del colegio. Por eso ya no pudimos subir. Ah, no puedes. Este es del instituto. No pasa nada, es solamente para mejorar. ¿Ve, seño? Usted, señorita, yo le agradezco, señorita. No se preocupe. ¿No son observaciones para ser mejor? Porque con los chicos hay que ser muy cuidados. Sí. En esa parte, mire, ve, yo me esmero porque el año pasado así sucedió. Yo me esmero en hacer todo lo mejor que se pueda. Pero también me parece injusto de lo que ahora ustedes ya se van. Mañana, el lunes, martes, abren el otro cafetí. Van a abrir la plaza. Van a abrir. Entonces vamos a regresar. Y mire, no es justo. Vamos a regresar cuando abran porque estaba cerrado. Cuando está cerrado no se puede ingresar, pero nada. Prácticamente ni me han querido dejar de entrar. Dice, por mi chorco, por mi casquibana, una mujer de la vida. Prácticamente me ha dicho la secretaria. ¿Usted es la señorita Cátima? Sí. ¿Estoy viejo o estoy mal? Más o menos, ya, pero se puede mejorar. Ya, pero no me vas a sacar. No te voy a poner mal. Solo lo que se ve nomás, mami. Gracias, señorita. Gracias. Hemos llegado a la institución educativa 1152 en el centro de Lima, exactamente en 2 de mayo. Acompáñame. ¿Qué es el acceso y verificar las condiciones en las que elabora sus alimentos? ¿Qué es el acceso y verificar las condiciones en las que elabora sus alimentos? Bueno, este es un exprimidor que el material mismo ya no está permitido, ¿no? Usted tiene que capturar. ¿Qué es como moho acá? La aleación tiene plomo, no es recomendable para... ¿Qué es? Mira esto, mira esto, mira. Mira, 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 acá, acá, acá. Mira, mira, lo voy a voltear. Mira, saca acá. Mira esto, este moho acá. Los tenedores. ¿Qué es eso? ¿Lo tienes? Mira, todo el moho ahí, donde van los cubiertos, donde los chicos ahí también usan esos cubiertos. Y eso es moho, eso no es suciedad, es moho verde. ¿Muestra su guante? Sí, mayormente no lo higienizan esta parte del lavaplato. Voy a mostrarle, ¿ah? Sí, caballero. Mire cómo está, donde van los cubiertos, es lleno de cochinada, de moho. Sí, dígame, señorita. ¿Pero está mal eso? Ya. Sí, justo estábamos haciendo limpieza. ¿Esto lo iban a lavar? Estábamos haciendo limpieza. Pero esto no es de ahorita. Pues mire, esto es moho acumulado, impregnado en el portacubiertos. Sí. ¿Ya le iban a limpiar el microondas? Señorita, estamos en limpieza. Pero esto no es de ahorita. Pues mire, señor. Pero venga conmigo, ya. Dígame, ¿esto es de ahorita? Mira. A ver, ciérrate. ¿Esto es de ahorita? ¿O esto es impregnado? Después, señor. Si me hace enoja. Está gelatina, ¿por qué está así? ¿Ya te lo sabe? No, 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 se nos cayó. ¿Y si se les cae, por qué lo guardan en el frigider? Si se les ha caído. No entiendo. Maracuyá en pulpa. Sí, en pulpa. Lo que lo trate, se me ha caído, pero... Es por lo que traigo. Hay que tener cuidado. Todo se cae acá, la gelatina, el maracuyá, todo se cae. Lásimosamente estamos terminando rápido, ¿no? Señorita, puede su micro ponerlo. Señorita, ¿pero por qué usted se enoja ante una inspección donde se está demostrando que usted tiene que ser más cuidadoso? Inspección de la municipalidad, yo entiendo todo. La gente tiene derecho, y las madres de este colegio tienen derecho, de ver cómo usted prepara la comida, que los niños vienen a comer este kiosco, ¿ok? Tiene derecho las mamás a saber cómo usted prepara los alimentos. Y lo están viendo. Está todo limpio, le parece que están perminentes las moscas por acá. Mire todo eso. ¿Por qué se enoja si estamos mostrando y está saliendo todo en vivo? ¿Cuál es el problema? O sea, como mamá, uno no tiene derecho a ver qué están comiendo los niños. Se enoja. Ok, estamos acostumbrados. El señor está molestísimo, olvídate. Está indignado. Maltratar, dice que le hemos maltratado. ¿En qué momento le hemos maltratado, Kevin? Está maltratándole el estómago de los chicos, no nosotros a él. Es indigna. Kevin, ambos kioscos de colegio fueron sancionados y además se les hizo la observación. El equipo de fiscalización y sanidad volverá inopinadamente para ver si han regularizado sus deficiencias.